Música Palabra, mi David, confío en ti, Señor Tu palabra, ella se queda, en ella esperaré Ni yo soy el que convida Sábado de la semana 16 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 13 del versículo del 24 al 30 En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola, la muchedumbre El reino de los cielos se parece un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras los trabajadores dormían llegó un enemigo del dueño Sembró cizaña entre el trigo y se marchó Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar la espiga Apareció también la cizaña Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió De seguro lo hizo un enemigo mío Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero les contestó, no No sé que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha Y cuando llegue la cosecha diré a los cegadores Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla Y luego almacenen el trigo en mi granero Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Otra parábola tomada del campo y relacionada con la semilla El trigo que crece mezclado con cizaña Los campesinos que escuchaban a orilla del lago No necesitaban muchas explicaciones Para identificar a la cizaña Los enemigos del reinado de Dios Con aquellos fariseos y líderes del templo Que se oponían, por ejemplo, a que Jesús sanara a un enfermo El día sagrado del sábado Los mismos que reducían al pobre una marginación religiosa Por su ignorancia de las leyes Y la imposibilidad de cumplirlas Es posible que aquella gente sencilla descubra también La cizaña que llevaban dentro Pues la acción de Jesús sanaba a la persona entera Los cuerpos y los corazones Jesús nos hace ver que en la vida existen juntamente el bien y el mal El bien y el mal están mezclados por todas partes El bien y el mal no son fáciles de distinguir Ni es fácil separarlos Todos tenemos la inclinación casi instintiva A querer arrancar de raíz el mal Por eso Jesús dice que no debemos ir por la vida Intentando acabar con el mal Porque podemos equivocarnos hasta tal punto Que arranquemos el trigo bueno Cuando pensamos que estamos arrancando la cizaña mala Dios ya sabe que existe el mal Pero tiene paciencia y no quiere intervenir cada vez Sino que deja tiempo para que las personas cambien A lo largo del Evangelio hay momentos en que los apóstoles Se muestran impacientes e intolerantes Como cuando en un pueblo no los recibieron Dijo uno de los apóstoles Maestro, ¿quieres que hagamos bajar el fuego del cielo? Pero Jesús mostró paciencia con los pecadores Jesús nos enseña que no somos nosotros los jueces Él sabe dónde está el bien y dónde está el mal No es que Jesús nos invita a no luchar contra el mal O que no nos advierta que hemos de saber discernir Lo que es trigo y lo que es cizaña Sino que nos avisa que no seamos impacientes Que no condenemos ni toleremos la justicia por nuestras manos Eso lo dejamos a Dios Cuando llega la ciega Dios ve el mal y ve a los malos Pero tiene paciencia, todo tiene su tiempo Jesús come con los publicanos y pecadores Y consigue a veces su conversión El reino ya está actuando Aunque no lo parezca y convive De momento con el mal La iglesia no es una comunidad de los perfectos Es la comunidad de los que van camino de la salvación Luchando contra el mal En sí mismo y en el mundo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones